Buenas tardes y bienvenidos a todos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amelioidosis, Amilo, en colaboración con Myeloma Patients Europe, que como sabéis es una organización que engloba asociaciones de pacientes con mieloma y amelioidosis AL en toda Europa y de la cual Amilo es miembro. Mi nombre es Ana Vallejo, yo voy a moderar este seminario online sobre impacto emocional del COVID-19 en pacientes con amelioidosis que ofrecerá la psicóloga, psico-oncóloga y sexóloga Fátima Castaño. Antes de comenzar me gustaría explicar brevemente la estructura del seminario y cómo podréis hacer preguntas a Fátima. El seminario consistirá aproximadamente en unos 30 minutos de charla, unas slides que explicará Fátima, y después tendremos un turno de preguntas, unos 15 minutos aproximadamente, en el que podréis hacer las preguntas de dos maneras, por escrito o bien utilizando el micrófono de vuestro ordenador. En la parte inferior de la pantalla encontraréis las diferentes opciones. Si queréis preguntar por escrito, haced clic en el apartado donde pone preguntas y respuestas, allí podréis escribir vuestra pregunta, podéis añadir vuestro nombre o marcarla como anónima, como vosotros prefiráis. Yo recibiré esas preguntas y se las haré llegar a Fátima. Y si lo que preferís es hacer la pregunta directamente de viva voz, también lo que podéis hacer es marcar el icono de la mano para que yo vea que vosotros queréis hacer la pregunta y entonces os daré paso para que podáis usar el micrófono y podáis hacer vosotros las preguntas directamente a Fátima. Por último, comentaros que este seminario va a ser grabado, que estará disponible a través de las redes sociales de Amilo, sí que estáis atentos a las redes sociales de Amilo y os dirán cómo acceder a la grabación de este webinario. Y nada más, por mi parte, antes de comenzar me gustaría darle las gracias a Fátima por su ayuda, por estar aquí hoy dando esta charla y contestando también todas las preguntas que tengáis también para ella. Así que muchas gracias Fátima y puedes empezar cuando quieras. Gracias a ti Ana por la presentación y por acompañarme una vez más en un seminario como estos y gracias a Milo y a Ampi por promocionar la generación de seminarios en los que ofrecer información a pacientes como este. Bueno, pues como os ha adelantado Ana, mi nombre es Fátima Castaño, soy psicóloga, soy psicóloga y me encamino con este seminario a ofreceros información sobre la vivencia emocional de la amiloidosis. Me aventuraré también a daros alguna herramienta con el fin de que podáis sentiros con mayores herramientas para manejar ciertas emociones que son comunes no solo en la amiloidosis sino en otras patologías oncológicas. Y también hablaremos de estas peculiares circunstancias que estamos viviendo de coronavirus, de COVID-19 y cómo pueden estar afectando vuestras emociones con el impacto que vosotros ya tenéis añadido de la enfermedad. Bueno, pues como os decía, llega la amiloidosis a vuestra vida y me imagino que muchos de vosotros recordaréis el momento en el que llegó el diagnóstico a vuestra vida. Se conoce muy poco a nivel social esta enfermedad ya que está considerada una enfermedad poco frecuente, a veces también calificada como rara. Y esto quizá os haya generado desde un inicio una gran inseguridad y también dificultades para encontrar información al respecto. El viaje del paciente, pues como vosotros bien sabéis, comienza con la llegada del diagnóstico. A veces difícil y a veces se hace un poco más largo de lo que nos gustaría ya que los síntomas no siempre son claros, evidentes, a veces son difusos. Y esto puede hacer que a veces el diagnóstico llegue en fases avanzadas. No sé si es el caso de las personas que nos están escuchando. Y a partir de ahí os enfrentáis con diferentes tratamientos y con la dificultad a veces también de comprender de qué se trata esta enfermedad. Trasplante de médula, trasplante de órganos, otros tratamientos que quizá estéis llevando en la actualidad. Con un objetivo claro, lograr la cronificación de esta enfermedad, el control de síntomas. Me imagino que este será el objetivo que gran parte de vuestros hematólogos pretenderán y que vosotros también estaréis incorporados para conseguir. El viaje emocional de los pacientes es muy particular. Cada paciente con su circunstancia de vida, con su circunstancia familiar, con su circunstancia de enfermedad, afrontará esta nueva etapa de su vida con unas emociones y quizá no con otras. Pero es muy frecuente que haya ciertas similitudes en ese periplo emocional que los pacientes inician con el diagnóstico. Es muy frecuente que surjan emociones como la incredulidad o la negación, sobre todo en los momentos iniciales, a la hora de recibir ese diagnóstico. También la rabia y el enfado, la culpa, el miedo, la tristeza. Antes de avanzar y de daros un poquito más nociones sobre estas diferentes emociones, sentimientos, sí que quiero indicaros que estas emociones son profundamente normales, que ninguna de ellas tiene unas características patológicas. No significa que tengamos que quitarlas, no significa que tengamos que eliminarlas. Y forman parte del proceso de adaptación psicológico, del proceso de adaptación emocional de todo ser humano ante un cambio tan importante en la vida de una persona como puede ser la llegada de una enfermedad. Así que, antes de avanzar en esto, quiero ahondar en este concepto de normalización para que vosotros también lo incorporeis y no entendamos que por estar tristes ya tenemos un trastorno depresivo. Como os decía, forma parte de nuestro proceso de adaptación. La clave será identificar cuándo están sucediendo estas emociones. Y lo dicho, poner herramientas para poder manejar estas situaciones y sentirnos lo mejor posible y con mayor capacidad para afrontar los cambios que sobrevengan con el tratamiento y con la enfermedad. Bueno, pues la incredulidad o la negación que me imagino que muchos de vosotros habréis vivido tiene que ver con verbalizaciones como las que os pongo aquí. Esta sensación de no me lo puedo creer, no puede ser, se han tenido que equivocar con el diagnóstico. Suele expresarse con conductas o con verbalizaciones que muestran heritación. A veces procrastinación, que esto significa este dejar para mañana aquellos elementos que tienen que ver con la enfermedad o con los tratamientos o con las visitas médicas. Minimizar ciertos aspectos de la información que se han recibido. A veces deseos de no hablar del tema o incluso actuar como si no hubiera sucedido. Como si la comunicación de información, como si el diagnóstico no hubiera sucedido. En principio, como os decía, esta emoción no tiene por qué tener una mayor importancia. Suele tener que ver con este procesamiento de la información que hemos recibido, con ese proceso de asimilación psicológico de la información. El problema estriba cuando empieza a permanecer más en el tiempo esta incredulidad, esta negación y empieza a dificultar el inicio de los tratamientos. Incluso se inicia un periplo de segundas, terceras, cuartas, quintas, opiniones médicas para corroborar el diagnóstico, lo que puede posponer el inicio de los tratamientos y el inicio de la recuperación. ¿Qué os propongo para manejarlo? Primero, ya os he dicho que no es malo. En sí, no hay que quitarlo de un plumazo, sino que forma parte del proceso de adaptación de los seres humanos ante una noticia, ante un cambio en la vida. Pero, ¿qué os propongo? Si sois familiares, si sois parejas de los pacientes, que les permitáis espacio. Que les permitáis ese espacio para adaptarse a la noticia y ese tiempo necesario para la asimilación. Que les orientéis de forma progresiva a la realidad. No es necesario confrontar de forma abrupta con información que el paciente todavía no está teniendo capacidad para asimilar y para integrar. Así que lo positivo será orientarles de forma progresiva hacia la realidad, hacia lo que realmente está ocurriendo. Creo que es muy positivo evitar el dramatismo y ahondar en los muchos recursos que puede tener al alcance el paciente. Por tanto, será muy positivo buscar estos recursos, asociaciones de pacientes, enfermería, otros elementos que puedan ofrecer soporte durante estas primeras etapas. Buscar información y centrarse en la medida de lo posible en el corto plazo. En los elementos a solucionar en un breve periodo de tiempo. Como puede ser la elección del centro de tratamiento, el inicio de los mismos, búsqueda de información sobre los tratamientos que van a iniciarse. Y expectativas que se puede tener con ellos, con el fin de que sintáis un mayor control sobre la situación. La rabia. También muy frecuente. Suele expresarse en la mayoría de los casos con las personas más cercanas. Muchas veces suele venir acompañada de verbalizaciones como ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho mal para tener esta situación en mi vida? No me merezco estas circunstancias. Y suele expresarse también como ese sentimiento o esa sensación de injusticia, tirascibilidad con el entorno, a veces de impotencia para cambiar las cosas. Como os decía, suele también reflejarse en la mayoría de los casos en las personas más cercanas. Y a veces suele suponer problemas de convivencia o dificultades para manejarlo. Ya os adelanto que en muchas ocasiones esta emoción está muy relacionada con la tristeza y con la sensación de frustración. A veces de planes frustrados, de expectativas de vida que han cambiado o que uno tiene esa percepción de que han cambiado. Así que os adelanto que muchas veces tiene que ver con la tristeza, con la sensación de frustración. Para que también lo toméis familiares. Si estáis viviendo esta circunstancia, lo toméis en su justa medida para ofrecer soporte también a vuestro familiar para poder manejarlo. ¿Qué puede ayudar en estas circunstancias? Pues yo creo que es muy positivo dejar de centrarnos en la medida de lo posible en los porqués. En qué nos ha llevado esta circunstancia. Y empezar a centrarnos un poquito más en qué puede ayudaros en esta circunstancia y cómo podéis llevarlo mejor. Es decir, empezar a visualizar soluciones. Entonces, centrar vuestra atención en los recursos disponibles que tenéis a vuestro alcance para llevar esta circunstancia lo mejor posible. Y caminar en ese camino que os planteaba desde el inicio. La adaptación. La adaptación a la enfermedad, la adaptación a los tratamientos. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo. También son sensaciones, sentimientos, emociones muy frecuentes en cáncer. De hecho, yo diría que el miedo es la emoción por antonomasia en cáncer y que todos casi asociamos al diagnóstico oncológico. Son frecuentes, pero eso no significa que no sean manejables o no significa tampoco que nos tengan que llevar directamente a una patología. Pero sí son inquietantes y difíciles de manejar. Tiene que ver con esta percepción de la vivencia de cambios vitales, personales, familiares, laborales. A veces también con esa percepción de pérdida. Ese esfuerzo por adaptarnos también a estos cambios que no siempre son fáciles. Incertidumbre entre los resultados médicos, hacia las consecuencias de los tratamientos. Nos adentramos en un mundo absolutamente nuevo, del que tenemos muy poquito conocimiento. Una enfermedad que no hemos escuchado mucho sobre ella y que quizá nos genera todavía una mayor inquietud. También es posible que surja el miedo a lo desconocido, a la progresión de la enfermedad, a las consecuencias de la misma en la vida y en el entorno. Es importante tenerlo en cuenta porque suele ser el germen de la ansiedad. Y ante estas emociones que me imagino que a ninguno de vosotros os resultarán ajenas. Pues que es muy positivo identificar a qué tenemos miedo. ¿Cuáles son esos elementos que son generadores de ansiedad? Quizá el estrés ante las citas médicas, ante la toma de decisiones, o quizá el miedo a las consecuencias que puedan tener los tratamientos médicos, el miedo a la progresión de la enfermedad. Identificar exactamente cuáles son esos miedos que tenemos para poder, a partir de ahí, buscar información específica que nos ayude a sentir un mayor control sobre todo ello y a manejar recursos específicos sobre aquello que nos produce temor. También es muy importante contrastar estos miedos. Hacer una pequeña valoración. Nuestros pensamientos están realmente relacionados con lo que es posible que ocurra. Tenemos información médica, fehaciente, que pueda asentar que estos pensamientos o que estas verbalizaciones realmente pueden ocurrir. Es importante que hagamos esta reflexión para realmente buscar soluciones adecuadas y elementos, recursos que puedan ser adecuados para sentirnos con mayor control y también para alejar de nosotros quizá anticipaciones o exageraciones o elementos que no tengan que ver con la realidad que estamos viviendo en este momento con nuestra enfermedad o con los tratamientos. También es muy importante centrarnos en todo aquello que sí podemos hacer. Es verdad que la enfermedad llega y llega para quizá dejar algunos elementos de nuestra cotidianeidad de lado o para que empecemos a priorizar unos elementos que antes no habíamos hecho. Pero es importante que también tengamos en cuenta todo aquello que sigue funcionando, que sigue estando estable y que nos da esa sensación de permanencia también de nuestra cotidianidad. Así que identificar todos esos elementos que nos hacen sentir bien, que forman parte de nuestra vida y que nos han eliminado nos hará sentir esa sensación de continuidad que es muy positiva en estos momentos. Os apunto a tomar el control, pero también con prudencia, porque es importante que tengáis en cuenta que no vamos a poder tomar el control absolutamente de todo, pero sí de un montón de aspectos que forman parte de nuestro bienestar. Así que será importante también identificarlos para proporcionárnoslos, para que seamos totalmente autónomos en la generación de nuestro propio bienestar. Las técnicas de relajación son importantísimas y aquí os apunto también que elijáis la vuestra, con la que os sintáis cómodos. Siempre teniendo en cuenta que las técnicas de relajación deben plantearse como un entrenamiento. No vale para calmar la ansiedad que un día nos pongamos música relajante y hagamos unas respiraciones. Sí, quizás en ese momento logremos cierta tranquilidad, pero lo adecuado será que las intentemos incorporar la mayor parte de los días que podamos para poder lograr automatizarlas y poder generarnos ese bienestar de forma cotidiana y diaria. También atentos, las anticipaciones nunca ayudan, sobre todo si estas anticipaciones son negativas, si nos anticipan un drama futuro, porque pueden llegar a incapacitarnos, a dificultarnos la toma de decisiones y también a aumentar nuestra ansiedad. Así que cuidado con ellas. ¿Qué os planteo? Dejar de lado un poco las anticipaciones, pero sí centraros en planificar positivamente y flexiblemente. Eso es importante. Que organicéis vuestras circunstancias, vuestra vida, vuestro entorno, para que os sintáis lo más confortable posible. Que ordenéis o que también busquéis recursos. Esto os va a ayudar a sentir menor incertidumbre, a poder elaborar un mapa, una hoja de ruta sobre los siguientes pasos que deseáis seguir en vuestra vida. En cuanto a la tristeza, una de las emociones más negativas y que menos nos gusta tener en nuestro entorno. La verdad, socialmente yo creo que todos intentamos eliminar la tristeza cuando la vemos en alguien allegado y también intentamos quitárnosla cuando la tenemos encima. Pero toda emoción tiene su función. Y la tristeza también lo tiene. La tristeza surge en la mayoría de las circunstancias cuando tenemos esa percepción de pérdida. Quizá de pérdida de salud, de pérdida en cuanto a nuestras expectativas de futuro. Y en el caso de los tratamientos, como el tratamiento de la amidoidosis, tratamientos de enfermedades como esta, suele surgir cuando pasado un tiempo empezamos a sentirnos un poco más cansados emocionalmente. Y empezamos a ser más conscientes de aquello que ya no funciona como funcionaba antes. También está relacionada con el aislamiento, está relacionada con la sensación de culpabilidad, esa sensación de que le estamos generando un mal a nuestro entorno, un mal a la persona que nos acompaña. Que nuestra enfermedad o nuestra circunstancia ha cambiado también la vida de las personas que nos rodean. También está relacionada con la apatía, con esa desmotivación, con la baja autoestima, con la sensación de indefensión. Esta sensación de que no tengo herramientas, no tengo capacidad para cambiar lo que me está ocurriendo, ni siquiera para mejorarlo, para mejorar mi circunstancia. Como os decía antes, con la sensación de pérdida y también con esta sensación de dependencia, de haber perdido nuestra autonomía, de haber perdido nuestra independencia. Como os digo, perfección, sensación. No siempre tiene por qué ser así. ¿Y cómo manejarlo? Bueno, pues primero identificar realmente. Estas sensaciones están adecuadas a la realidad que estamos viviendo. Esta sensación de dependencia, esta sensación de indefensión, ¿es real ante las circunstancias que estoy viviendo? ¿O puede ajustarse un poquito mejor ante la realidad? Y os planteo que es muy importante romper con el círculo de la tristeza. Pensar en vuestra vida a pesar de la enfermedad y también con la enfermedad. ¿Es posible una vida mejor con la enfermedad? Si es posible, la idea será empezar a buscar recursos que os lo favorezcan. Os planteo también que disminuyáis vuestra autoexigencia. Esta sensación que muchas veces me encuentro en los pacientes de, debo hacer las cosas, tengo que hacer las cosas de esta manera, o se espera de mí que yo rinda, o que me sienta de esta manera, o que muestre una imagen que a lo mejor no es la que yo en este momento quiero mostrar o que me siento cómodo o que refleja realmente mis sentimientos. Así que que disminuyáis esta autoexigencia porque os permitirá identificar mejor las emociones y a partir de ahí también gestionarlas. Algunas reflexiones os dejo. ¿Qué os hace sentir bien? ¿Cuánto tiempo hace que no os proporcionéis momentos de bienestar? ¿Que no os regaláis aquello que realmente necesitáis o os apetece? Y también importante, ¿quién os hace sentir bien? Os animo a que os rodeéis de gente que realmente suma, que os aporte. Recordad que no todo el mundo os va a poder proporcionar todo el soporte que necesitáis, pero quizá algunas personas sí que sean especialistas en ofreceros algún tipo de soporte particular. Bueno, pues será bueno identificarlo para rodearos de aquello que sí que os pueden proporcionar. Para así también disminuir esta frustración, esta sensación de ver que las cosas no van bien, sin disminuir esta sensación de soledad. Y, importantísimo, aumentar vuestra actividad física, siempre adaptada a las circunstancias en las que los encontréis y si puede ser tutorizada, muchísimo mejor por especialistas, pero siempre os lo recomiendo porque es un elemento muy importante para mejorar vuestro estado de ánimo. Que tengáis en cuenta también que las emociones no van a ser iguales para todos ni tampoco las vais a vivir en la misma intensidad. Es importante que tengáis en cuenta que hay ciertos factores que las modulan, como puede ser el grado de información que tengáis sobre vuestra enfermedad y la comprensión que tengáis sobre la misma. Desde mi punto de vista, a mayor información, mejor dicho, voy a cambiar, a mejor información y mejor comprensión sobre la misma, más adaptadas y adecuadas serán vuestras emociones. Y os digo mejor información porque no siempre a más información mejor nos vamos a sentir. Será importante que identifiquéis qué información necesitáis, qué información es útil para vosotros y os ayuda a tomar decisiones, avanzar, adaptaros y a partir de ahí la busquéis y preguntéis por ella. También es importante que manejéis estrategias para afrontar la enfermedad. Cuanto más estrategias manejéis, pues mayor será vuestro ajuste emocional. La repercusión de la enfermedad también es diferente en función del paciente, en función de las circunstancias de vida. Entonces, a mayor repercusión probablemente sea más difícil su adaptación. La relación de confianza que tenga con el equipo sanitario, a mayor relación de confianza con el equipo sanitario, mayor sensación de seguridad y mejor gestión emocional. Y también debemos de tener en cuenta que la edad, el tipo de personal y el sistema de creencias que nosotros tengamos, incluso la experiencia que tengamos con la enfermedad, también hace que afrontemos estas circunstancias de una manera o de otra. Los familiares. Elemento importantísimo y que nunca quiero dejar de lado en las presentaciones. ¿Por qué? Porque también son personas que nos acompañan en este proceso de enfermedad, estas personas que están más cercanas. Suelen ser los cuidadores principales, los que nos acompañan en las citas médicas, nos ayudan a recordar la medicación, incluso nos dan soporte con los efectos secundarios y también con nuestras emociones. Bueno, pues ellos también necesitan cierto soporte. Recordad que no saben cómo acompañar si nosotros no les decimos cómo. Estas nociones son para ellos, para todos los familiares que nos estén escuchando. ¿Qué les recomiendo? Que utilicen como vehículo transversal para poder ofrecer todo el soporte que los pacientes necesitan, la comunicación y el acompañamiento. Que les planteo, que pregunten, que la pregunta sea su principal herramienta para evitar suposiciones, porque la realidad es que las necesidades del paciente van a variar en función del momento en el que se encuentre o quizá sus propias necesidades como familiar también lo hagan. Atención a la minimización, pero también cuidado con la sobreprotección. Esto es lo que muchas veces digo de quedarse corto o pasarnos de largo. Para eso será muy bueno comunicarnos y ser conscientes de cuáles son las necesidades que tiene nuestro familiar en cada momento. El respeto y la aceptación, porque no todos van a necesitar la misma ayuda ni van a desear comunicarse de la misma manera. Ni hablar del tema cada minuto. A lo mejor nos encontramos con personas a veces más retraídas, con menos necesidad de comunicación, siempre se van guardando un mínimo de comunicación, pero a veces no será necesario el hablar tanto tiempo ni en tantas ocasiones sobre la enfermedad. Así que habrá que respetar o el respeto en cuanto al manejo de los tratamientos o de la enfermedad. Mantener un optimismo realista y esto viene a ser a que nos intentemos alejar un poco de frases que nos dicen cosas que no se adecúen tanto a la realidad como puede ser todo pasará, que tengan que ver con verbalizaciones que no nos hayan realizado nuestros equipos sanitarios. Así que será bueno centrarnos en esa información que nos dan los equipos sanitarios y a partir de ahí por qué no pensar en que las cosas van a ir bien, van a ir adecuadas a lo que se espera. Bueno, compartir actividades gratificantes y por qué no, porque la vida es algo más que enfermedad y que estoy segura que vosotros también tendréis la oportunidad de seguir compartiendo con vuestros familiares o con vuestros allegados, algo que está especialmente ahora mismo boca de todos, pues elementos que os satisfagan y que os hagan sentir que la vida es algo más que tratamiento es algo más que enfermedad. También, respetar ese derecho a la intimidad, ese derecho a no contar, ese derecho a no trasladar esa información sobre la enfermedad a otros porque es una decisión absolutamente del paciente. Y en la medida de lo posible, retomar vuestra normalidad de pareja, de familia y si veis que es muy difícil retornar a esa normalidad, esforzaros por construir una nueva en la que suentáis cómodos. La relación con el equipo sanitario, como os decía, es especialmente relevante, así que os animo a que busquéis esta seguridad, y esta relación fluida con el equipo sanitario. Algunos elementos que hablan del beneficio que se puede obtener con una buena, una fluida relación con el equipo sanitario. Lo primero es que vais a tener una mejor comprensión de la enfermedad y el seguimiento de la pauta médica, con lo cual conseguiréis unos mejores resultados en salud, eso ha garantizado. También, lograréis disminuir la incertidumbre y retomaréis el control de vuestro proceso médico. Es posible también que se realice, bueno, no es posible, no, es muy factible que se realice un mejor abordaje de los efectos secundarios y que también se puedan adaptar los tratamientos a vuestras necesidades o deseos. Si se maneja una comunicación fluida con el equipo sanitario, podrán conocer mejor estos deseos o estas necesidades para adaptar el tratamiento. También se podrán conocer síntomas con anticipación y así adaptar también el tratamiento a los mismos. Y lo dicho, van a poder conseguirse decisiones más positivas para vuestra salud y también adecuadas a vuestra situación real. Con una mejor comunicación podrán conocer los sanitarios cuál es esta situación. Algunas recomendaciones para manejar vuestra relación. Yo siempre recomiendo que acudáis a vuestras citas médicas en la medida de lo posible y vuestros deseos lo permitan, acudáis acompañados. Simplemente casi por matemáticas porque cuatro orejas van a escuchar más que dos y dos personas van a poder asimilar mucha más información que una. Y puedes ayudaros a entender la información y a adaptaros mejor a procesarla. Será muy positivo que preguntéis vuestras dudas y que apuntéis todas aquellas dudas que os surjan en la consulta. Quizá no en ese momento pero quizá cuando os permitáis un tiempo para procesar la información sí que surjan ciertas dudas que será bueno que vayáis trasladando poco a poco a vuestros equipos sanitarios. Recordad que la información es vuestra, pacientes, es vuestra. Así que vosotros decidís cuánto queréis saber y con quién queréis compartirla. Es muy importante que hagáis esta reflexión para sentiros lo más cómodos posible porque se trata de información absolutamente confidencial y privada. Yo de hecho creo profundamente en la comunicación de información pero siempre y cuando os sintáis cómodos con ella. Y lo dicho, si deseáis profundizar más siempre podéis solicitar materiales a vuestros equipos sanitarios, materiales complementarios o también bucear en internet porque es un elemento que tenemos aquí pero siempre y cuando lo hagáis en webs contrastada con información contrastada. Bien, esta era la parte inicial en la que os quería dar una visión general sobre las emociones y amiloidosis pero en estas circunstancias que nos encontramos pues ha irrumpido desde hace unos meses en nuestra vida el coronavirus y nos encontramos también intentando toda la sociedad adaptarnos a los requerimientos que esto conlleva. Y claro, nos planteamos volver a la normalidad casi en estas circunstancias. ¿Qué ganas tenía de volver a la normalidad? Como apunta esta viñeta pero ¿cómo volver a la normalidad? Con mascarilla, con excesivo cuidado, con pulcritud para evitar contagios. Ante estas circunstancias me imagino que muchos de vosotros os habréis sentido especialmente cansados con un peso añadido sobrellevando todas estas circunstancias añadido a la enfermedad a la amiloidosis y al tratamiento de la misma. La verdad es que la vida en tiempos de COVID ha traído muchas cosas nuevas que no conocíamos y que estamos experimentando en nuestras carnes casi por primera vez como ha sido el confinamiento la cuarentena estos cambios que hemos vivido en nuestras rutinas familiares y también cambios en las rutinas laborales el estar más tiempo en casa el teletrabajo también el aumento del tiempo de convivencia con nuestros familiares que es un elemento que puede interpretarse como algo muy positivo pero a veces ha podido conllevar dificultades de convivencia y esto nos hemos tenido que esforzar todos por limarlo el aislamiento la separación con ciertos familiares y la falta de contacto físico también el adaptarnos a normas sociales que han sido rígidas y siguen siendo rígidas la sensación de privación de libertad quizá la hayáis sentido la reducción de la actividad física porque pasamos más tiempo en casa y también dejamos de realizar ciertas actividades sociales que antes hacíamos con de tal naturalidad la saturación de los centros hospitalarios la incertidumbre para muchas personas ha supuesto momentos de insomnio de malestar y cómo afecta cómo nos afecta emocionalmente la crisis del coronavirus bueno pues ya en febrero empezaron a verse artículos científicos que nos hablaba del impacto que tenía el COVID en toda la sociedad nos hablaba de impotencia de ansiedad de estrés de irritabilidad de catastrofismo de frustración de miedo al contagio y a la muerte de frustración de soledad de tristeza y estos estudios que os apunto que ya en febrero del año pasado empezaron a hablar sobre esto nos hablaban de las emociones que tenían los primeros pacientes los que se empezaban a encontrar en China pero desde luego que creo que no nos resulta nada ajeno a ninguno de nosotros todas estas todas estas sensaciones y estas emociones y la realidad es que vosotros os enfrentáis no solo a esto que os contaba sino también a todo lo que ya lleváis añadido por vuestra enfermedad me imagino que muchos de vosotros hayáis tenido la sensación de doble amenaza y también hayáis aumentado esa sensación o esa tendencia al control de todas las circunstancias que os rodean que también haya podido aumentar vuestra ansiedad la percepción de una mayor vulnerabilidad por el hecho de ser pacientes por el hecho de estar tomando un tratamiento que entendéis o que os han manifestado también vuestros equipos sanitarios que disminuye vuestro sistema inmunológico o que lo minimiza también habéis vivido cambios en vuestras rutinas de tratamiento que quizá os hayan hecho sentir cierta inseguridad la incursión de la telemedicina de las teleconsultas todos hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos a esta temporada el temor a acudir a los centros hospitalarios un lugar que siempre ha sido fuente generadora de seguridad de información de nuestros tratamientos en esta época sobre todo los meses pasados más convulsos en los que hemos podido sentir que en el foco de contagio hemos quizá hayáis sentido cierto miedo a acudir también esta sensación de soledad porque hemos minimizado absolutamente nuestros contactos personales y nuestro contacto de piel y pues esto haga que nos sintamos especialmente mal también el cansancio emocional porque vosotros vuestro camino con la enfermedad vuestro camino con las medidas rigurosas de control pues no ha comenzado aquí ya lleva tiempo y comenzó con el diagnóstico miedo frustración abatimiento tristeza bueno pues quizá se hayan visto un poco incrementado no sé si ha sido vuestra experiencia espero que me lo podáis contar ahora en el turno de preguntas y hemos empezado a encontrarnos en los medios de comunicación términos pues que nos hablaban un poco del estado emocional casi a nivel social el síndrome de la cabaña que venía a expresar esta sensación que quizá hayáis sentido en nuestros primeros momentos de desconfinamiento que quizá hayáis sentido cierta apatía cierta desconfianza a la hora de acudir al exterior también a la hora de relacionarnos con otras personas y solo os sintierais confortables en vuestro hogar donde habíais configurado esa zona de confort y de control quizá hayáis sentido pues bueno esto que os comento aquí que de hecho ha sido muy comentado en los medios de comunicación para manejarlo para afrontar esta nueva rutina debéis recordar que es un proceso y requiere pues eso un cambio de enfoque un cambio visualizar de una manera más positiva todos esos elementos que nos dan seguridad también en el exterior porque también es bueno psicológicamente que continuemos en la medida de lo posible con nuestras rutinas que os apunto que es muy positivo la flexibilidad mental recordad a cuántas cosas os habéis adaptado ya quizá a esas teleconsultas de las que os hablaba quizá estos cambios en las rutinas de tratamiento quizá como os decía también a comunicaros con vuestros familiares vía teleconferencia y a incorporar estas relaciones sociales de esta manera telemática que tantos buenos ratos también nos han hecho pasar en estas épocas pasadas de confinamiento la flexibilidad para adaptaros a nuevos proyectos a nuevas metas también esa capacidad para innovar será positiva en estos momentos de ser creativos y que estéis abiertos al cambio hay que aceptar esta realidad que estamos viviendo que realmente parece que con las vacunas va a minimizarse en cierta medida el impacto pero yo creo que tendremos que estar conviviendo con el run run del coronavirus durante un cierto tiempo así que será bueno que aceptemos que esta realidad que tendremos que convivir durante un tiempo largo con las mascarillas y con la distancia social porque serán los principales elementos para protegernos y también nos esforcemos por adaptarnos adaptar tiene que ver con dejar de luchar contra la nueva realidad sino esforzarnos por integrarla la fatiga pandémica también la habréis escuchado y tiene que ver con este cansancio emocional extremo ante este esfuerzo que hemos hecho todos por adaptarnos a las nuevas rutinas por incorporar los hábitos de cuidado por tener control riguroso para evitar contagios y distanciarnos bueno pues al final no siempre han generado emociones positivas y esto genera cansancio no solo individual sino también social me imagino que lo habréis vivido también hemos estado durante esta temporada bombardeados de noticias negativas inherentemente negativas así que bueno es bueno que también descansemos un poco de todo esto alguna idea que os propongo aquí que os deis tiempo tened en cuenta que lo que sentís es absolutamente normal y os propongo que las salidas que hagáis sean controladas que os incorporéis de forma progresiva supongo que nos están escuchando personas de diferentes países y que su proceso de desconfinamiento está siendo diferente con lo cual tened en cuenta que esas salidas tienen que haceros sentir siempre confortables y siempre tienen que hacerse con seguridad que no son obligatorias si son positivas pero no obligatorias y se deben de hacer con el mayor bienestar posible el recuperar rutinas agradables y objetivos que os hagan sentir que la vida continúa es importante que intentéis dejar de alimentar los miedos y que empecéis a hacer algo diferente sino alimentar vuestra sensación de seguridad vuestra sensación de control de las circunstancias y si veis que la situación se desmorona de alguna manera recordad que los psicólogos estamos para echar una mano los psicólogos especialmente formados e instruidos y entrenados para atender a pacientes oncológicos pues estamos aquí para ofreceros soporte en este sentido una buena receta puede ser la paciencia alimentar la paciencia alimentar la tranquilidad el ir paso a paso anticiparnos ante circunstancias que todavía no han ocurrido recordad que cada uno tiene su ritmo así que permitíoslo recordad mantener las precauciones y la prudencia tampoco os planteo no bajar la guardia del todo pero sí empezar a sentirnos confortables con todas estas medidas y utilizar este miedo bueno que os hace sentir que os hace tomar precauciones que hace que seáis cautos ese es el miedo bueno también que seáis creativos y que busquéis nuevas soluciones para relacionaros nuevas soluciones para sentiros bien estoy seguro que si os paráis y pensáis en soluciones de forma positiva encontraréis otras maneras de vivir esta realidad que dosifiquéis la información y estéis muy atentos a todo aquello que sea de dudosa evidencia científica porque no ayuda solamente os va a generar más suciedad mental y emociones negativas que ahora mismo solo os van a suponer un esfuerzo añadido para eliminarlas y en la medida de lo posible que alimentéis el buen humor y disminuyáis el drama todo lo que podáis si necesitáis ayuda obviamente os animo a que busquéis a psicólogos a psicólogos especialistas ¿cómo podréis identificar si necesitáis ayuda psicológica? que es una pregunta que suelen hacerme mucho los pacientes pues bueno si notáis que la situación os está desbordando o que vuestras emociones os están afectando de forma evidente en vuestro día a día o incluso en vuestras relaciones de forma intensa pues ese será el momento para pedir ayuda yo hoy aquí os he dado algunas pinceladas para el manejo autónomo que es posible pero si sentís que esto estas recomendaciones se quedan un poquito cortas si necesitáis una ayuda un poquito más específica pues no dudéis en hacerlo ¿vale? ¿dónde podréis encontrar psicólogos? bueno son pocos pero a ver los hay los que cada vez somos más podréis encontrar las unidades hospitalarias en las unidades que os llevan el tratamiento no todas van a encontrar con un servicio especializado y en este caso en el caso de que no lo hagan os animo a que busquéis en asociaciones de pacientes en este caso a mí lo he estrenado nuevos servicios así que será bueno que también consultéis con ellos y también en centros privados si son de vuestra elección en la cercanía de vuestro domicilio pues será positivo también que busquéis si hay servicios de psico-oncología que se adapten a vuestras circunstancias y aquí os planteo ¿todo van a ser vulnerabilidades ante esta circunstancia de coronavirus que estamos viviendo? pues la verdad es que no vosotros como pacientes oncológicos como pacientes de amelidosis ya tenéis mucho ganado tenéis mucho aprendizaje ganado tenéis muchos elementos que os pueden sentir con mayor fortaleza para afrontar estas circunstancias así que recordad que estas fortalezas están ahí para ponerlas en marcha una reflexión final ¿se puede vivir con amelidosis? y añado ¿se puede vivir con amelidosis en esta etapa de coronavirus en la que nos encontramos? espero que vuestra respuesta en vuestras casas sea sí a veces sí con dificultades o con elementos que sobrelleva y que salvar pero será bueno que hagáis estas reflexiones también que os apunto aquí un poco como retórica ¿cómo queréis vivir? ¿qué podéis cambiar en vuestra vida para lograr esa manera de vivir qué deseáis y por dónde queréis empezar? una frase que a mí me ha ayudado mucho en mi vida tiene que ver con un profesor mío de hace mucho tiempo que me la planteaba siempre en clase y decía no podemos elegir las cartas que nos han tocado pero sí cómo jugamos la partida bien es cierto que estas son vuestras cartas y la enfermedad forma parte de las cartas que os han tocado en la vida pero vosotros decidís cómo jugáis esta partida de la vida gracias a todos quedo pendiente de vuestras preguntas muchas gracias Fátima por tus consejos por tu explicación sobre cómo afrontar no solo la milidosis sino también el COVID y además cuando las dos cosas se juntan en una misma situación pues es todo un poco más complicado y tus consejos siempre son de gran ayuda quiero recordaros a todos las maneras que tenéis de hacer preguntas una de ellas es en la parte de abajo de vuestra pantalla veréis la parte de preguntas y respuestas haced clic ahí podéis mandarme vuestras preguntas por escrito veo que ya hay algunas por aquí y si preferís hacer directamente la pregunta a Fátima pues clicad en la parte donde pone levantar la mano yo os daré paso para que podáis utilizar vuestro micrófono y podáis preguntar directamente bueno una de las preguntas que nos ha llegado viene de Mercedes que da las gracias por el webinar y dice has hablado de estrategias para afrontar la enfermedad ¿nos puedes indicar algún ejemplo de estrategia? bien en este caso me refería a estrategias para afrontar las emociones relacionadas con la enfermedad viene a ser la tristeza la ansiedad el miedo la rabia entonces las estrategias que os apuntaba vienen en relación con cada una de estas emociones si queréis hago un breve resumen en el caso de la ansiedad que os animo en el caso de la ansiedad y el miedo pues por ejemplo tiene que ver con identificar qué es aquello que nos da miedo buscar recursos que estén a nuestro alcance para poder sobrellevarlo y a partir de ahí empezar a poner herramientas de afrontamiento empezar a sentir que tenemos mayor control sobre la circunstancia que estamos viviendo en el caso de la ansiedad será muy positivo que empecemos a incorporar estas técnicas de relajación este dejar de lado la anticipación y empezar a centrarnos en pensamiento centrado en soluciones y planificar de una forma flexible positiva y adecuada a la información que nos va dando nuestro equipo sanitario en el caso de la tristeza os planteaba empezar a romper ese ciclo de la tristeza que tiene que ver con el aislamiento que tiene que ver con la soledad que tiene que ver con la apatía empezar a romperlo y empezar a incorporar elementos que sean positivos en nuestra vida y también por qué no acompañarnos de nuestros familiares en este en este camino Bueno, yo creo que más o menos ese es un breve resumen de las emociones que os he planteado pero si queda alguna en el tintero que se me había olvidado no dudéis en decírmelo Muchas gracias Fátima por tu respuesta alguna otra de las preguntas que nos ha llegado está un poco en relación con la Navidad con el momento del año que estamos a punto de vivir y bueno también un poco con la distancia social con la que tenemos que afrontar estas fiestas teniendo en cuenta bueno pues los pacientes tienen su sistema inmune un poquito más debilitado y bueno a lo mejor es necesario pues llevar a cabo esta distancia social pero claro son fiestas en las que queremos reunirnos con nuestros familiares ¿Cómo afrontamos esa sensación de aislamiento o de lejanía por distancia social y en el caso de tener alguna reunión ya sabemos en grupos reducidos ¿Cómo afrontamos ese miedo al contagio? Bueno pues sí evidentemente todos tenemos que extremar las precauciones pero todas aquellas personas pues con una enfermedad subyacente con un sistema muy lógico más debilitado pues todavía tienen que esforzarse un poquito más y soy consciente de todo ello son fechas muy señaladas y muy particulares en las que a todos nos gusta estar pues en la medida de lo posible rodeados de nuestros allegados de nuestras personas queridas yo en una de las diapositivas planteaba creatividad y yo creo que es muy buen momento para empezar a incorporarlo las redes sociales las herramientas telemáticas nos han ayudado durante todo el confinamiento y será un buen momento para volver a incorporar estos elementos a nuestro día a día incluso a nuestras cenas o a nuestras comidas familiares para sentir que tenemos a nuestros familiares más cerca no siempre es necesario tener a alguien visualmente o tener a alguien presente para sentir que está cercano en tu proceso de enfermedad para sentir que está cercano en tu vida yo creo que eso también lo sentiréis que muchas personas a pesar de la lejanía están presentes en vuestra vida en el día a día así que será bueno también recordar todo esto recordar que no es una situación elegida pero dentro de las circunstancias sí podemos elegir también cómo lo llevamos en la medida de lo posible también recordarnos que no serán esperemos que no sean nuestras últimas navidades que podamos seguir celebrando así que la idea será reservar estos deseos de celebración en sociedad y en conjunto para favorecer que podamos volver a hacerlo lo antes posible pues sí desde luego afortunadamente estamos en una época en la que tenemos mucha tecnología alrededor que nos puede ayudar a sentirnos más cerca de nuestros familiares otra de las preguntas que llega dice excelente guía su presentación gracias cree que las consultas remotas con los especialistas de salud son efectivas en esta nueva normalidad y yo enlazaría también un poco añadiendo con esto muchas veces la confianza que nosotros podemos tener o la falta de confianza al tener una consulta por telemedicina en lugar de bueno esa consulta cara a cara como estamos acostumbrados bueno desde mi punto de vista la teleconsulta ha llegado para quedarse no solo en el ámbito médico también en el ámbito psicológico creo que todos nos hemos abierto dada la necesidad e imperiosa que teníamos de incorporar este tipo de herramientas a que esto sucediera todos los profesionales sanitarios creo que es un elemento positivo sin duda pero no debe ser el elemento único no me voy a adentrar en valorar la idoneidad o no de las teleconsultas a nivel médico porque no sería mi campo y erraría si lo hiciera pero desde luego que en mi campo en el campo psicológico creo que es una herramienta muy positiva el beneficio es claro y la capacidad de generar vinculación con el paciente está ahí y los beneficios yo creo que todos los profesionales los estamos viendo creo que todos nos debemos plantear como una herramienta más no como la única estrategia de comunicación con el paciente porque desde luego que el contacto personal y humano del tú a tú y de la consulta no ojalá no lleguemos a perderlo del todo muchas gracias la siguiente pregunta viene un poco relacionada con los familiares porque antes has comentado un poco los consejos para hacer frente a estas fiestas desde el punto de vista del paciente pero claro también se nos plantea otra pregunta desde el punto de vista de los familiares muchas veces los pacientes son los que quieren que estemos cerca pero somos nosotros los que nos toca decir tenemos que alejarnos tenemos que estar lejos y a veces eso podemos tener la sensación de que estamos apartando a un familiar que además es paciente y que además nos necesita y les estamos manteniendo un poco lejos ¿cómo lidiamos con esa sensación para hacerles ver que nosotros queremos estar ahí pero que es mejor para ellos que no estemos? Bueno pues esta es buenísima pregunta porque tiene que ver también con el manejo de la información es decir todos los familiares o aquellas personas allegadas tienen información sobre lo que realmente sobre lo que conlleva nuestra enfermedad sobre lo que conlleva nuestro tratamiento bueno pues es que a lo mejor nos podemos encontrar con que ciertos familiares no son bien conscientes de lo que estamos viviendo no son bien conscientes de las características que tiene nuestra enfermedad vosotros los pacientes sois directores de vuestro proceso empoderaros como tal también y si en algún momento encontráis con personas a vuestro alrededor que no tienen conocimiento o que os trasladan mensajes que no tienen que ver con vuestro proceso real será buen momento para aclararlos así lo deseáis entiendo que cuando hablamos de personas allegadas son de personas especialmente cercanas que queremos que estén en nuestro entorno y que no queremos que se sientan mal ante las normas rígidas que se tienen que llevar o que queremos llevar para mejorar nuestra salud o para mantenerla entonces yo creo que será bueno con la mayor calma del mundo y mayor empatía del mundo explicar que realmente esta decisión no se toma por gusto ni por deseo sino para preservar vuestra salud y para garantizar que en un breve periodo de tiempo esperamos que sea así podamos volver a encontrarnos y también bueno podamos con esta información también disminuir esa sensación de culpabilidad cuando se comprende bien el por qué y el para qué de la toma de decisiones pues no hay tanta culpabilidad al respecto y muchas gracias Fátima la siguiente pregunta de momento la última nos llega un poco en referencia a las revisiones esas revisiones periódicas que todos los pacientes bueno ya sea porque estás en un tratamiento activo o porque tienes revisiones periódicas tienes que acudir al centro hospitalario en ese caso dejamos la telemedicina un poco aparte pero claro estás en un entorno en el que bueno hay pacientes ingresados el COVID está por ahí las medidas de seguridad pues tienen que extremarse mucho ¿cómo hacemos frente un poco a ese miedo del contagio cuando no nos queda otra que ir al centro hospitalario que hacernos una prueba que estará dentro del hospital? Bueno sí evidentemente pues ese momento de las revisiones son momentos especialmente antrógenos para todos los pacientes son momentos clave en los que pues quizá en los días previos a la revisión ya notemos como nuestra ansiedad empieza a aumentar porque nos enfrentamos a un nuevo examen entre comillas que nos viene a garantizar que todo continúa como esperamos y que el tratamiento continúa avanzando como se espera ante esto que ya lo teníamos anteriormente al COVID se une esta sensación como tú dices Ana de incertidumbre ante el contagio de miedo a acudir a los centros hospitalarios porque los entendemos como lugares especialmente inseguros bueno pues era bueno retomar un poco las diapositivas que os planteaba de un inicio pero estas diapositivas que hablaban de buscar certezas buscar seguridad de centrarnos en aquello que nos ayuda a sentirnos mejor que nos ayuda a controlar la situación que estamos viviendo siempre entendiendo que no vamos a poder controlarlo todo pero sí que vamos a minimizar las posibilidades de contagios y llevamos unas medidas de seguridad adecuadas y hay muchos elementos que nos pueden ayudar a todo esto si nos centramos solo en aquello que nos produce inseguridad en aquello que nos produce malestar en aquello que nos incapacita o nos hace sentir mal a la hora de abordar una circunstancia como puede ser una revisión lograremos aumentar aumentar nuestra ansiedad aumentar nuestros miedos y también aumentar nuestra sensación de incapacidad así que será bueno hacer un poco el ejercicio contrario centrarnos en todo aquello que nos da seguridad acudir acompañados si nos resulta más beneficioso porque así podemos tener un mayor aire mental y un mayor estar un poquito más distraídos en esos momentos llevar las medidas de seguridad reglamentarias utilizar nuestro gel hidroalcohólico que nos ayuda mucho y tener un poquito más de control sobre nuestros gestos para así también sentir que tenemos menores como decían minimizamos un poco esas posibilidades de contagio pero como os decía obviamente no podemos pretender controlarlo todo eso es lo que nos puede llevar a tener una mayor sensación de ansiedad controlar aquello que sea controlable y tener en cuenta que estas revisiones vienen para ayudarnos que son un elemento que nosotros hemos elegido seguir haciendo y forma parte de nuestro proceso de tratamiento con lo cual siempre va a merecer la pena el acudir a esta revisión Muchas gracias Fatima por tus palabras nos llega una pregunta por parte de Begoña dice buenas tardes muchas gracias por el seminario soy paciente en recaída de amiloidosis después de años de tratamiento de quimioterapia y con tres años de trasplante de médula ¿cómo manejarme en este shock? ¿estoy viviendo un mal sueño? menciona ansiedad miedo insomnio bueno es difícil con pocas palabras poder echar una mano en este shock que está viviendo porque la realidad es que sí que es muy difícil en muchas ocasiones me preguntan ¿qué es más difícil? ¿el momento del primer diagnóstico o el momento de la recaída en pacientes oncológicos? y esta pregunta surge muy a menudo y yo digo bueno pues todo depende de la circunstancia todo depende de la persona que lo viva pero sí es cierto que los momentos de recaída son momentos especialmente difíciles para todos los pacientes porque tenemos esa sensación de cansancio añadido esa sensación también de agotamiento de cartuchos que a veces puede llegar porque ya he llevado ciertas líneas de tratamiento eso puede sentirnos un poquito hacernos sentir un poquito más desmoralizados o con un término que en psicología utilizamos mucho un poco más desesperanzados creo que es momento de también fíjate como decía en la anterior pregunta de buscar certezas de buscar seguridades de buscar control de centrarnos en lo positivo que nos va a aportar también esta nueva etapa de tratamiento el mayor control el hecho de que hayan descubierto también quizá esta recaída de forma temprana hace que nos sintamos que estamos haciendo también las cosas bien quizá no podamos controlar la evolución de la enfermedad pero sí podemos controlar cómo la llevamos y eso será muy positivo de todas formas toda recaída todo momento de diagnóstico y de recaída requiere un proceso de adaptación es importante que esta persona lo tenga en cuenta que se lo permita porque hay que procesarlo y recolocarse en esta nueva circunstancia vital y si nota pues que las emociones se vuelven demasiado intensas que la tristeza le está dificultando el continuar que se siente que esos miedos se tornan demasiado demasiado intensos y que no le permiten disfrutar de lo que se ha ganado que es el bienestar pues que busque ayuda por favor sí me parece también muy interesante esto que dices de permitirse de permitirse también tener esos malos momentos que evidentemente si te dificultan tu vida tu día a día pues entonces ya a lo mejor sí que hay que como dices acudir a un psicólogo pero permitirse también estos malos momentos porque a veces estamos un poco inmersos en estos lenguajes bélicos de lucha contra la enfermedad y de ser héroes luchando contra contra algo con lo que contra lo que la fuerza no vale al final por ser más fuerte o por luchar más no vas a vencer la enfermedad me gusta mucho esto que apuntas Ana porque para mí la fortaleza está en ser capaz de identificar nuestras propias emociones y sentirnos capaces de manejarlas no tanto de eliminarnos no tanto de no tenerlas también la tristeza también la ira también la ansiedad es bueno tenerlas identificarlas y usarlas de forma que sean lo más beneficiosos para nosotros todo lo que podamos pues muchas gracias Fátima por tus consejos de momento no tenemos más preguntas mira justamente ahora mismo acaba de entrar otra pregunta en los pacientes trasplantados el miedo es mayor porque supone que cualquier virus puede afectar al trasplante al estar inmunosuprimidos o sea que añadimos ese miedo del contagio por el virus con el de los pacientes trasplantados a ellos ¿qué consejo les darías? Bueno entiendo que se refiere a los pacientes que están en ese proceso de tratamiento porque entiendo que los pacientes que han llevado el tratamiento tiempo atrás pues se encuentran en una situación en la que su sistema inmunológico no debería estar tan tocado pero no obstante será bueno que estas recomendaciones o estos matices los aporte el equipo sanitario pues la realidad es que creo que los pacientes trasplantados no deben sentirse muy diferentes no deberían o por lo menos intentar que no se sientan muy diferentes al resto de los pacientes cada uno ha llevado su proceso de tratamiento bien es cierto que los tratamientos afectan al sistema inmunológico debemos tenerlo en cuenta y a partir de ahí como os decía buscar herramientas que nos hagan sentir mejor no por haber tenido un trasplante debemos tener o en algún momento de nuestra vida debemos tener pues estar como más alerta que el resto pero sí poner herramientas que nos hagan sentir confortables que nos hagan sentir que disminuimos la ansiedad como pueden ser centrarlos como os decía en esas certezas en esos elementos que nos dan seguridad el rodearnos de personas que nos echen una mano en estos momentos y también y por qué no volver a ilusionarnos a pesar del trasplante a pesar de los tratamientos pues muchas gracias Fátima hasta aquí ha llegado este seminario quiero agradecerte personalmente que estés aquí dando esta charla y dándonos estos consejos también en nombre de Amilo de la Asociación Española de Amilo y Dosis y quizá decirle a la gente que está conectada ahora mismo bueno como apuntabas ese servicio que ha abierto Amilo no sé si Mari Carmen que está aquí también quiere decir algo sobre esto pero bueno si alguien tiene alguna pregunta si les ha quedado alguna duda que se pongan en contacto con Amilo y que a través de Mari Carmen pues puedan hacerte llegar también sus preguntas o incluso comentar con ella este servicio que apuntabas anteriormente muchas gracias a todos por estar en este seminario online por también contar vuestras preguntas vuestros miedos recordaros que el seminario está siendo grabado y que podréis otra vez acceder a ello compartirlo con quienes consideréis que puede ser útil podéis acceder a ello a través de las redes sociales de Amilo así que estad atentos y nada nos vemos en el próximo seminario muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.